La vocera de Morena en Coatzacoalcos, Eusebia Cortés Pérez, exhortó a los miembros de su partido, especialmente a quienes ya son servidores públicos, a no adelantarse con proselitismo y esperar las convocatorias que se emitan a nivel nacional. La disciplina de Morena, para todos nosotros los integrantes de este partido, nos exigen orden, sobre todo. No sé por qué andan tan alborotados, por qué andan tan desesperados, cuando hasta el día de hoy ninguna instancia correspondiente a nivel nacional de nuestro partido ha emitido alguna convocatoria o alguna indicación. Entonces yo les pido a ellos a que tengan calma. Con imágenes de Valentín Alor para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera. ¡Gracias!